De los temas que sí creo que tienen trascendencia institucional tienen que ver con el Consejo de la Magistratura y obviamente hay un fallo de la Corte que también exhorta de alguna manera o le solicita al Congreso Nacional que dictó una ley acorde a la manda constitucional del equilibrio entre los estamentos políticos y los no políticos y sobre eso tenemos el desafío de llegar a un acuerdo y un entendimiento en la medida de lo posible con todos los bloques políticos.